Todo pinta bonito rumbo a la semana patria. De la terminal de buses de Pocho, 1.400 metros al sur, está ubicada la Escuela Hotel Casa Lucemburgo. Contamos con categorías de habitaciones estándar, habitaciones suite y habitaciones junior suite, 15 habitaciones habilitadas para brindar este servicio. Aquí podés disfrutar el día por 46 dólares por persona, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El precio incluye acceso a la piscina, snacks, almuerzo, bebidas alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas. Servicio de day pass o day use, pasar el día y servicio de restaurante en los tres tiempos de alimentación, desayuno, almuerzo y cena. Así que si el visitante nacional o extranjero que ande por las playas de Pochomil y quiera vivir una experiencia auténtica con la atención personalizada de nuestros estudiantes, puede visitarnos en nuestras instalaciones. Mientras vos disfrutás en los diferentes ambientes, ellos aprenden. Nosotros nos enfocamos como escuela, tratamos de enseñar a los jóvenes siempre la técnica de elaboración, tanto en mesa, en etiqueta y protocolo, en las escuelas de coctelería, en platos sencillos a la vista del cliente. La idea de esto es que los jóvenes tengan una proyección y tratar de ejercer un trabajo laboral. En el proceso de aprendizaje lo que es la piña colada que realicé ahorita, un martini, hay variaciones del martini, martini dry, martini sucio. El servicio de calidad, higiene y buena manipulación de los alimentos está garantizada. Estudiantes que pasan durante la semana en una aula de clase con sus docentes, luego vienen a la parte operativa donde hay otros docentes también, de la parte extracurricular, donde los van a estar llevando por las técnicas y los métodos, igual como lo hacen en la aula, pero de una manera más directa a nuestros clientes. El menú es diferente cada semana. Dentro de nuestras elaboraciones, la más consumida tenemos en la parte de los mariscos, la langosta a la plancha, la langosta a la termidor, también tenemos la parrilla del mar, que es un plato que vamos a elaborar el día de hoy, que es una combinación de varios tipos de mariscos en un solo plato. También tenemos los camarones empanizados, al ajillo, con diferentes tipos de salsa. Dentro de lo que son los mariscos no puede faltar también el pescado frito, en este caso a la pochumil. Cada semana se elaboran cinco hoteles diferentes y bebidas no alcohólicas, tanto para niños y para gente que les gusta tomar un poco de alcohol. Sumamente lista, esperando a los ansiosos, a la familia nicaragüense, para que vengan a disfrutar en toda la semana patria, sus vacaciones. Después del Luxemburgo hay dos escuelas hotel más en Nicaragua, la Volcán Maderas en Mérida, Isla de Ometepe, y la Nicaragua en San Juan del Sur. Las tres estarán reactivadas, esperándote en la Semana de la Patria. Y recordá que en estos lugares no tenés que pagar IVA. Génesis Flores, lo que se vive.